y buenas tardes a todos Les voy a resumir, tratar de resumir algunos resultados del laboratorio y otros de la literatura en los cuales se analiza justamente lo que da pues título a esta presentación que es cómo las hormonas sexuales y algunos de sus metabolitos o derivados tienen un papel en la neuroplasticidad y en la conducta y lo vamos a abordar desde conductas depresivas que son las que nosotros estudiamos en el laboratorio recientemente estamos implementando modelos de aprendizaje y memoria pero probablemente estos resultados se los presente pues más adelante Entonces bueno, retomando un poco lo que mencionó la doctora Alcalá sabemos que el envejecimiento de la población es algo innegable en México el incremento es dramático en cuanto al índice de envejecimiento que se define como el número de personas mayores de 60 años por cada 100 niños y vemos que actualmente de acuerdo con el INEGI alcanza cerca del 38% Esto plantea pues nuevos retos entre ellos la terapéutica el análisis de los padecimientos asociados a esta etapa de la vida y cómo se estudian estos retos a partir de la investigación básica Existe una gran cantidad de investigación a nivel mundial parte de ella es investigando cuáles son los mecanismos por los cuales el sistema nervioso envejece pero otros tantos tienen que ver con cómo recuperar la funcionalidad cuando la salud ha sido afectada o está en esa transición Sabemos muy bien que el envejecimiento se caracteriza por alteraciones neuroendocrinas entre otro tipo de alteraciones A nosotros nos interesa mucho aquella que tiene que ver con el eje gonadal y cómo esta también se relaciona con las alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis adrenal Marcadamente sabemos que en el caso de los varones así como en las mujeres hay una alteración en las mujeres es mucho más dramático porque el envejecimiento se nota o se produce inicialmente en los ovarios y posteriormente en estructuras como el hipotálamo mientras que en el caso de los varones pues parece haber un acuerdo en que primero ocurre a nivel de hipotálamo y posteriormente en la gónada En el caso de las mujeres hay un declive muy importante en los niveles de estrógenos durante la edad madura que marcan el inicio o el cese de la reproducción mientras que en los varones el declive en la testosterona se manifiesta o se produce de manera gradual como vemos en esta gráfica y este hipogonadismo en algunas personas susceptibles genera un síndrome de deficiencia parcial de andrógenos que se caracteriza por reducción de masa muscular densidad ósea incremento en la grasa corporal hay cambios en el estado de ánimo hay irritabilidad puede haber depresión y puede haber algunas alteraciones en ciertos dominios de la cognición nuevamente lo menciono eso es en individuos susceptibles no en todos y ocurre en diferentes etapas a partir de la madurez sabemos que estos cambios en los ejes neuroendócrinos pueden incrementar la prevalencia de depresión las estadísticas de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica van claramente mostrando que la prevalencia incrementa con la edad principalmente en las mujeres para el caso de la depresión pues se sabe que duplica el número de mujeres que ha tenido depresión al de hombres pero en ambos casos la edad es un factor importante para esta mayor prevalencia sumado a esto sabemos que el tratamiento con antidepresivos que son los fármacos de primera elección en el caso de los varones ancianos existen varias revisiones de la literatura hay trabajos que muestran que responden de forma parcial a este tipo de fármacos y al menos las revisiones y metanálisis no han establecido una relación entre esta respuesta incompleta y alguna clase particular de antidepresivo lo cual parece ser sugerente de que más bien es la edad la que tiene un peso importante en cómo responde por lo que es necesario profundizar en los cambios asociados al envejecimiento cómo incrementan la vulnerabilidad a alteraciones psiquiátricas y cómo reducen esta respuesta a los tratamientos sabemos desde hace muchos años como lo demostró el fisiólogo Brown que las hormonas de tipo testicular ayudaban a rejuvenecer a mejorar el apetito, la líbido y la agilidad mental de ahí que se sugirió que tenían una poderosa actividad central sabemos también que las hormonas de origen gonadal por ejemplo las hormonas en el varón principalmente las producidas por el testículo la que se produce en mayor cantidad es la testosterona y esta tiene actividad central a través de ya sea de ella misma como hormona activa pero también a través de sus metabolitos como el estradiol al cual se convierte a través de la enzima aromatasa tiene la testosterona otro metabolito que es muy poderoso que es un andrógeno mucho más potente que es la dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona a su vez puede ser convertida a 3-alfadiol o 3-betadiol cabe destacar que estos metabolitos o estas hormonas de este lado tienen una mayor afinidad por receptores andrógenos mientras que estas tienen una mayor afinidad por receptores estrógenos en ambos casos tanto testosterona como estradiol se sabe que tienen un papel importante en la neuroplasticidad en los sitios blancos para antidepresivos y en la conducta parte de nuestro interés también surge no nada más del metabolismo de las hormonas ni de su capacidad de cruzar la barrera y producir efectos centrales sino que en la clínica se ha demostrado que el tratamiento con testosterona produce efecto antidepresivo en hombres hipogonadales que puede ser hombres de edad madura y los resultados pues son en general positivos con las reservas que tienen este tipo de aproximaciones hormonales en cuanto a efectos adversos de manera interesante a nosotros nos llamó la atención que algunos estudios mencionaban que hombres hipogonadales en este caso jóvenes resistentes al tratamiento con inhibidores de la recaptura cuando eran restituidos con testosterona recuperaban la capacidad para responder antidepresivos la cual luego nuevamente declinaba cuando el tratamiento con testosterona era suspendido entonces eso nos daba un indicador de que algo estaba pasando en el sistema nervioso promovido por la testosterona que estaba recuperando el efecto de los antidepresivos nosotros quisimos hacer esta misma aproximación casi en paralelo en ratas de laboratorio y encontramos que en ratas adultas jóvenes la castración bloqueaba el efecto de los antidepresivos pero cuando restituíamos a esos machos con propionato de testosterona el efecto antidepresivo se volvía a producir en este caso particular eran rata macho tratados con desipramina un antidepresivo tricíclico sin embargo seguíamos con la duda de qué pasaba en la rata macho si esto era capaz de generarse también sabemos también por datos de la literatura que los efectos de los antidepresivos están asociados con esta producción de factores neurotróficos y de cambios plásticos como la producción de neuronas nuevas en general de células en el cerebro del adulto en particular de neuronas bueno lo que nosotros encontramos en las ratas viejas aquí les muestro los resultados de animales machos adultos jóvenes de mediana edad y senescentes tratados con desipramina y con floxetina en un modelo de laboratorio que se llama prueba de nado forzado aquí lo que encontramos que en esta prueba es que la desipramina y la floxetina en el animal adulto joven reducía la principal conducta evaluada que es la conducta de inmovilidad como lo podemos ver en la rata de mediana edad que sería algo similar a un varón de mediana edad que ya tiene una reducción considerable de hormonas gonadales lo que encontramos fue que ambas antidepresivos aún preservaban su efecto en estas poblaciones con diferencias en las dosis efectivas por ejemplo en los machos jóvenes desde la dosis baja que fue 5 miligramos por kilo se produjeron efectos para desipramina mientras que en los de mediana edad esos efectos se produjeron a partir de 10 y para el caso de floxetina la dosis efectiva que fue 10 en jóvenes se mantuvo en los animales maduros ¿qué pasó en los senescentes? en ambos casos ninguna de las dosis disminuyó la conducta depresiva incluso se pudieron observar algunos incrementos en esta con ciertas dosis nosotros queríamos saber si esos cambios en el efecto de los antidepresivos se asociaban a alteraciones en la coordinación motriz y encontramos algunos datos interesantes por un lado la desipramina produjo cambios muy importantes un descenso dramático de la coordinación motriz en esta prueba que no produjo la floxetina esto por un lado nos indicó o nos dio seña de que el tratamiento con antidepresivos estaba cambiando su efecto antidepresivo no porque se estuviera afectando la coordinación motriz por ejemplo produciendo importantes efectos sedantes sino porque en sí mismo algo estaba cambiando en el sistema nervioso que impedía la manifestación del efecto antidepresivo y por otro lado pues nos llamaba la atención que esto ocurría en la prueba de nado forzado aunque con floxetina nosotros no encontramos ningún tipo de deterioro en la coordinación motriz quisimos poner a prueba esta hipótesis de que las hormonas gonadales eran un factor importante para recuperar algunos aspectos cerebrales nuestra primer candidato naturalmente tratándose de antidepresivos son los sitios blancos para ellos como las proteínas transportadoras para serotonina principalmente y bueno sabíamos ya por antecedentes de la literatura y de nuestro laboratorio que la testosterona como tratamiento único produce efectos antidepresivos sobre todo en población de animal joven y animal de mediana edad orquidectomizado aunque carecía de efecto antidepresivo en los animales viejos por ello nos limitamos en esta parte del estudio a evaluar únicamente animales de mediana edad lo que encontramos en estos animales restituidos con testosterona y que posteriormente eran tratados con antidepresivos fue que la testosterona produjo una tendencia a disminuir la conducta depresiva y esa tendencia se hizo significativa cuando el animal de mediana edad tenía una restitución con la testosterona y posteriormente se aplicaba el antidepresivo otro dato interesante fue que en la prueba de coordinación motriz los animales de mediana edad tratados con el antidepresivo tenían un alto número de caídas esta prueba brevemente les platico es un rollo que va girando la rata tiene que aprender a caminar en él y nosotros contamos cuántas veces se cae obviamente vigilamos que la rata no se lastime encontramos que de cipramina en los animales de mediana edad incrementó significativamente el número de caídas y que la restitución con testosterona protegió al animal de fallas en la coordinación motriz entonces además de mejorar el efecto del antidepresivo en el animal viejo mejoró también o redujo importantes efectos adversos que también son reportados en la clínica en otro modelo animal en este caso un modelo de estrés crónico en el que se mide anedonia los animales son entrenados para consumir una solución de sacarosa y posteriormente vamos viendo como conforme avanza el estrés crónico que son estresores crónicos de intensidad moderada hay una disminución en el consumo de solución de sacarosa comparamos lo que pasaba entre machos jóvenes con machos de mediana edad siempre que me refiero a jóvenes van a ser adultos jóvenes y encontramos que los animales de mediana edad una mayor proporción de estos desarrollaban anedonia después de tres semanas de estrés crónico cuando los animales fueron evaluados para saber cómo era su conducta depresiva encontramos que en ambos casos había una disminución similar el dato más importante era aumento en la proporción de sujetos que presentaba la conducta depresiva y que eso se relacionaba con una menor concentración de testosterona nuestro siguiente experimento fue evaluar qué tanto la testosterona era capaz de recuperar o producir efecto antidepresivo para ello los animales estresados y que habían desarrollado anedonia fueron restituidos con la hormona y no encontramos que hubiera efecto antidepresivo sin embargo cuando nosotros administramos el tratamiento de restitución antes de someter a los animales al estrés crónico lo que encontramos fue que los animales con la restitución no desarrollaron anedonia mientras que los animales restituidos sí la desarrollaron y eso nos habla de que la testosterona tiene un papel protector para el desarrollo de estas conductas depresivas asociadas al estrés de forma interesante quisimos saber qué pasaba con el blanco del transportador de serotonina y para esto diseñamos un experimento en el cual animales viejos o de mediana edad más bien fueron restituidos con el mismo tratamiento de testosterona en este caso son animales viejos y aquí la barra del extremo son animales viejos restituidos lo que evaluamos aquí fue la expresión de la inmunoreactividad para el transportador de serotonina en diferentes estructuras cerebrales como la corteza el septum el hipocampo y el rafé y encontramos que en todos los casos los animales de mediana edad tuvieron menos expresión de transportador pero cuando estos animales de mediana edad eran restituidos con testosterona en el rafé dorsal se encontró una recuperación de los niveles de el transportador de serotonina sitio blanco para antidepresivos como los bloqueadores de la recaptura lo cual nos sugiere que los niveles hormonales favorecen esta plasticidad y que esta tiene que ver como en este caso con recuperar los sitios para el transportado de serotonina aquí nuevamente con arma les muestro las imágenes de esto y eso tal vez podría explicar por qué los animales empiezan a tener esta capacidad para perder esta capacidad para responder a los antidepresivos otras hipótesis podrían apuntar a la neurogénesis puesto que hay datos en la literatura que dan soporte a esto como podemos ver aquí la neurogénesis se reduce dependiendo de la edad y ya ampliando o reduciendo más bien las edades podemos encontrar que sobre todo animales entre 4 y 12 tienen niveles muy similares en este caso de células positivas a doble cortina que son marcadores de neuronas inmaduras y este se va reduciendo conforme avanza la edad era de nuestro interés aquí saber qué pasaba con otro andrógeno que es muy importante que es la hidroepiandrosterona que forma parte del metabolismo de los andrógenos en los humanos se secreta principalmente en glándulas suprarrenales y es muy abundante como ven aquí empieza a disminuir con la edad y en la rata aunque es un mal marcador periférico de hidroepiandrosterona pues es el modelo más accesible que tenemos sabemos que también son responsivos a este hormón y bueno lo que encontramos en este caso en el modelo crónico fue que los animales viejos nuevamente desarrollaron ciertos parámetros que son indicadores de conducta depresiva al restituirlos con de hidroepiandrosterona no hubo cambios en estos parámetros por ejemplo preferencia de sacarosa o cambios en el peso corporal o cambios en la ingesta de alimentos sin embargo si pudimos obtener importantes cambios en el número de células o de neuronas inmaduras marcadas con doble cortina en el giro dentado en este caso son animales de mediana edad controles que no se sometieron al modelo de depresión y vemos cómo aumenta la conducta perdón el número de neuronas marcadas los animales jóvenes estarían más o menos a este nivel y aquellos animales que estuvieron en el protocolo de depresión es decir sometidos a estrés aún más se facilitó el número de neuronas marcadas con doble cortina cuando se hizo un análisis por categorías encontramos que los efectos más importantes se encontraron en este grupo animales estresados y en neuronas de categoría 3 es decir neuronas que ya tienen prolongaciones importantes las más digamos maduras que se pueden identificar con este marcador y aunque nosotros no encontramos reducción de los parámetros depresivos otros autores sí lo han encontrado en conclusión la evidencia pues sugiere que las hormonas sexuales masculinas y algunos de sus precursores favorecen la plasticidad neuronal en el cerebro de sujetos viejos y esto podría tener implicaciones para el tratamiento de algunos trastornos agradezco a mis colaboradores y es todo muchas gracias gracias aplausos a la